La verde amarela tiene nueva camiseta para el Mundial de 2014, un diseño que la marca deportiva que viste a la selección brasileña de fútbol presentó en Río de Janeiro, llegando con un cuello vintage de color verde y una silueta fluorescente en el número dorsal. El futbolista brasileño Luis Gustavo fue el modelo ante los cientos de periodistas que trataban de captar cada detalle de la camiseta con la que Brasil espera recuperar su título de campeón mundial el próximo año. El pantalón continúa siendo azul y no presenta cambios significativos en su diseño. Durante el evento Luis Gustavo destacó la unión que ha venido favoreciendo al equipo brasileño y también mencionó a la actual campeona del mundo, la selección española. Creo que cada selección tiene su manera de jugar, tiene el estilo del entrenador, la selección española tiene un estilo marcado de mantener la posesión del balón y otras selecciones son distintas. En la nuestra procuramos hacer nuestro estilo junto al profesor Felipao y es un conjunto donde hay jugadores que pueden decidir una partida individualmente. Por su parte, el seleccionador brasileño Luis Felipe Escolari se mostró encantado con la nueva camiseta y también tuvo tiempo para una que otra broma. Nos gustó mucho, estamos felices con lo que vimos, solo le falta algo, la sexta estrella y tenemos que ponerla después del mundial. Sé que el pueblo brasileño va a estar junto con nosotros como estuvieron en todos los momentos y principalmente en la Copa Confederaciones. Ese es nuestro camino, el que vamos a seguir juntos para vencer en el mundial de fútbol. El exfutbolista estrella Ronaldo también asistió a la presentación de la camiseta y aunque bromeó diciendo que ya no le entraba, dijo que extraña vestirla.